A continuación tenemos uno de los sensores más importantes y que nos va a interesar verificar su funcionamiento cuando el vehículo no quiere encender o se apague. Estamos hablando de los sensores CKP. En esta parte tenemos sensores CKP de dos terminales como podemos observar. Cuando vemos dos terminales eso amerita que es un sensor CKP inductivo, pero también podemos tener sensores CKPs inductivos de tres terminales. La peculiaridad de estos sensores es que van a generar su propia señal. No necesitan estar necesariamente alimentados, sino que por medio de la composición interna que tiene, al momento de pasar algún componente metálico van a generar su propia señal. Y a partir de eso vamos a realizar tres tipos de comprobaciones, empezando desde un foco LED que no le va a pasar de un dólar. También vamos a realizar comprobaciones con el multímetro y con uno de los componentes más importantes y que más nos va a ayudar, el cual es un osciloscopio. Comenzando, cuando nosotros tenemos un sensor CKP de tres terminales, ¿cómo diagnosticarlo y cómo verificar su funcionamiento? Ya que cuando tenemos dos terminales vamos a tener que por cada uno de los terminales va a salir una señal. Pero si es que tenemos tres pines, aquí tenemos ya un gráfico, el pin número uno, pin número dos y pin número tres. De la misma manera aquí tenemos una numeración, pin uno, pin dos y pin tres. El pin número uno y dos, la peculiaridad es que vamos a poder medir resistencia entre los dos terminales. La resistencia va desde los 200 a los 700 ohmios, dependiendo el vehículo, la marca, el modelo, pero más o menos es un rango de medición. Y el tercer terminal, en este caso, siendo un sensor inductivo, va a ser un amallado a masa, el cual vir de esta manera. Esto va a proteger al sistema que al momento que el sensor empieza a generar su señal, no va a permitir que se metan señales parásitas provenientes de diferentes componentes como bujías o cables en mal estado. O sino que se genera una medición mucho más eficiente. Siendo el caso de los sensores de dos terminales, tan solo vamos a eliminar el tercer pin, que es un terminal a masa. Cuando nosotros desconectemos el sensor, ya desconectamos, y para comprobar la computadora de motor, que es algo que nos interesa muchísimo, vamos a verificar que en los terminales que conectan al sensor tengamos voltajes muy similares en los dos pines, ya sea 1.2 voltios, 1.2 voltios o 2.5 o 2.5. Esto efectivamente no se va a cumplir en todos los vehículos, pero la idea es medir un voltaje similar, igual en los dos terminales cuando los sensores de inductivo. De esta manera también sabemos si el sensor es inductivo o no es inductivo. Cuando no es inductivo vamos a tener una tensión de 12 voltios de alimentación, masa y unos 5 voltios provenientes de la computadora. Así que vamos a empezar con una de las comprobaciones que yo sé que les va a encantar, ya que va a ser de cierta manera una de las comprobaciones más económicas, pero más eficientes también, y esto lo podemos realizar en el vehículo. Vamos a encontrar el pin número 1 y pin número 2 y vamos a colocar nuestro foco LED, ya que en esos pines tenemos el embobinado del sensor. Vamos a colocar el foco LED, vamos a colocarlo en esta parte, y bueno, vamos a apagar en sí la luz, y quiero que vean lo siguiente. Vamos a atender un poquito la luz, listo ahí. Y al momento que nosotros pasemos cualquier componente metálico, vamos a observar que el foco LED se enciende. Cuando nosotros demos arranque, debido a las RPM del motor que son muchísimo más superiores al giro que yo estoy generando con este dado, el LED se va a permanecer encendido. Algo muy importante es que al momento que nosotros construyamos este LED de aquí, no tiene ciencia, pero lo importante es que podríamos colocarlo con una resistencia de 320 ohmios, ya que el sensor CKP puede generar picos muy altos de voltaje, el cual podría quemar el LED. Al momento que nosotros realizamos comprobaciones en el vehículo, como les comenté, las revoluciones van a ser más altas y va a subirse el voltaje. Otra de las comprobaciones que vamos a realizar es por medio del multímetro. Vamos a retirar el LED, nos vamos a ayudar ya de estas pequeñas conexiones que tenemos. Vamos a colocarlo de esta manera para que se pueda apreciar. Ya, aquí, listo. Y vamos a comenzar con las pruebas con nuestro multímetro. De primera mano vamos a medir corriente continua y vamos a observar dos pequeñas peculiaridades. Ya, le vamos a dejar sin tocarlo y vamos a tener que el voltaje es cero. Una vez que nosotros empecemos a pasar este tipo de elemento, algún elemento ferroso, vamos a observar que el voltaje va a variar muy poco, pero algo muy importante es que debemos de verificar que el voltaje vaya de un voltaje positivo de 30 milivoltios a menos 30 milivoltios. Vamos a hacerlo nuevamente. Como pueden observar, va de 30 milivoltios a menos 30 milivoltios. Esto se genera porque el sensor genera una corriente alterna. La corriente alterna, como podemos observar en esta parte, tiene dos polaridades. Una polaridad positiva, la parte de acá arriba, y una polaridad negativa, la parte de acá abajo. Por eso va a oscilar entre positivo y negativo. Pero al momento que nosotros encendamos el vehículo no vamos a poder medir en corriente continua, ¿no? O si no, más bien vamos a poner en opción de corriente alterna y de esa manera vamos a poder ver un voltaje muchísimo más progresivo. Vamos a observar. Y de esta manera ya va a bastar de más, menos, más, menos, y así que nos va a confundir y no vamos a tener ningún tipo de medición. Pero cuando nosotros coloquemos en corriente alterna, vamos a observar que el voltaje se va a ir incrementando. Como podemos ver, ya estamos en 0.7 y conforme nosotros le demos más rápido, el voltaje se va a aumentar hasta 2 voltios inclusive, cuando el vehículo se encuentra encendido. Este voltaje lo debemos de comprobar tanto en el un terminal como en el otro terminal, ya sea conectado en el vehículo, porque podría generarse algún inconveniente que le esté faltando voltaje por el pin número 1 o por el pin número 2. La comprobación siguiente es la medición de resistencia y aquí tenemos una resistencia de 0.51 kilomios que hace referencia a unos 500 ohmios, ¿no? Y de la misma manera cuando nosotros pasemos a un elemento ferroso, efectivamente la resistencia varía, cambia. Y por último, la prueba más eficiente y que nos va a servir en todo tipo de medición es muy importante. Este, ya les digo, es un poquito caro, pero es un elemento que debería de haber en toda comprobación eléctrica que vayamos a realizar. Efectivamente ponemos en el pin número 1 y 2, tener muy en cuenta eso, ¿no? Vamos a calibrar a 500 milisegundos, vamos a ubicarlo de la mejor manera para que todo salga ya. Y vamos a pasar el elemento ferroso y vamos a observar qué es lo que sucede en la pantalla. Como podemos observar se están generando picos de señal inductiva. Aquí tenemos nuestra línea 0, vamos a ponerle pause, ya, esperense un momento y vamos a analizar esta señal, ya. Vamos nuevamente a pasarlo, vamos a ponerle pause, listo, y ahora vamos a analizar esta señal. Bien, habíamos hablado que este sensor de aquí es un sensor inductivo y esta parte de aquí es nuestra señal, digamos, es nuestra línea 0, ya. Y la señal va a pasar desde la parte, de esta parte, desde la línea 0 a positivo y desde esta línea de acá. Y de esta manera se va a generar la señal. Como podemos observar tenemos una señal muy buena, es un poquito ruidosa, pero efectivamente es por efecto de lo que se está moviendo. En la parte de abajo tiene un imán para sostener la base, pero vamos a poder medir una señal inductiva como esta de aquí, solamente este pico. Baja y nuevamente sube, ya. Esta parte de aquí se está generando por las oscilaciones o por el movimiento que estamos teniendo al momento de pasar el elemento, porque no está en el vehículo. Pero cuando nosotros estemos en el vehículo, vamos a observar otro tipo de señal. Permítame y le busco y le muestro. Listo, aquí tenemos una señal inductiva. Aquí tenemos la correlación entre un CKP y un CMP de un vehículo. Y como podemos observar tenemos un pico ascendente positivo y un pico descendente de la misma manera. De esta forma comprobamos con los tres elementos, dociloscopio, multímetro y lo más barato, que es un foquito LED. Espero que el video te haya servido, te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete al canal, no olvides darle tu like y nos vemos en una próxima oportunidad.